Y tú, ¿qué haces para hacer la diferencia? Informando y formando organización te invita a que digas qué es lo que haces para que este mundo sea mejor. Escribe a contacto arroba informando y formando punto org y dinos qué haces para hacer la diferencia. Informando y formando organización, medios que hacen la diferencia. Hola queridos amigos de Habla Hispana, los saluda Alediner y los invito a platicar conmigo. Informando y formando radio, valores, familia, infórmate y fórmate. Y así decide libremente para que hagas la diferencia a tu alrededor. Muy buenas noches y bienvenidos a un concepto diferente. Informando y formando radio, con Alejandra Diner. Comenzamos. Y vamos a hablar hoy sobre las falacias sobre la marihuana con fines medicinales. Que el doctor Sebastián Haddad subió como artículo para el portal. Para que ustedes estén bien pendientes. Pero es común escuchar a personas y organizaciones que alientan la legalización de ciertas drogas. Sobre todo la marihuana o el cannabis. Que ya lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa. Y el doctor Sebastián Haddad nos ha explicado, gracias a ciertos estudios que han salido en revistas de prestigio. Como British Medical Journal nos ha hablado sobre los canabinoides. Para un uso llamado medicinal. Y mucha gente pues busca que esto se legalice. Se argumenta que el estatus ilegal de la marihuana pues cierra la puerta a la última alternativa. Que un reducido número de pacientes, lo dice así el doctor. El doctor tiene como opción de tratamiento en caso de dolor crítico. Padecimientos neurológicos o enfermedades crónicas degenerativas. ¿Verdad? Y esto pues es muy poco. No existe una cantidad enorme como para que digan. Wow, tiene que haber esto a fuerzas. Pero la gran ventaja de la ciencia. Es que pues no es ideología ni opinión. Sino que pues es la verdad. ¿No? Lo que nos permite analizar los problemas. Y sus posibles soluciones desde un punto de vista objetivo. Tomando en cuenta esto. Pues vamos a atoratar algunos puntos que el doctor Sebastián Jadad nos deja. Que son importantes respecto a los argumentos utilizados. Para apoyar la legalización total de la marihuana. Y como estos pues no se sustentan por la evidencia científica. La ideología no es evidencia científica. Sino recae en opiniones. Entonces, ¿qué sería la primera gran ventaja de la ciencia que rebate la ideología? El estatus ilegal de la marihuana dice esto. Dice el mito. Cierra la puerta a la última alternativa. Que un reducido número de pacientes tiene como opción de tratamiento en casos de dolor crónico. Padecimientos neurológicos o enfermedades crónicas degenerativas. En México, por ejemplo, los cannabinoides cuentan ya con un estatus legal desde hace muchos años. Y eso ya nos lo había dicho el doctor Jadad. O sea, ya puedes pedir una receta y que te den un fármaco que cuenta con cannabinoides. Y esto pues ya es legal hace muchos años. Pero no lo sabíamos. Hay que saberlo. Existen diversas sustancias activas preparadas en compuestos farmacéuticos para tratamientos en pacientes que requieren fuerte analgesia. ¿No? Para que se les aminore el dolor. Incluso existen derivados del opio. Que son todavía más potentes y eficaces. Y que son legales y que están indicados médicamente y que los puedes comprar con una receta. Incluso existen derivados justamente del opio que les estoy avisando, que les estoy informando. Y estos fármacos están disponibles desde hace muchísimos años. La marihuana también es menos o igual de gallina que el tabaco y el alcohol. Eso es lo que dice un mitillo por ahí, un mito. Pues una importante diferencia entre los efectos de la marihuana y de otras sustancias que se encuentran en el tabaco. O el mismo alcohol. Es que solo la marihuana es alucinógena y mucho más psicoactiva que el alcohol. Llegando a producir psicosis, paranoia, ataques de pánico, despersonalización y alucinaciones. Esto la coloca en una categoría muy distinta de riesgo para la propia persona y para los que se encuentran a su alrededor. Esto es lógico. A ver, el tabaco hace daño físicamente pero no te altera en tu estado, no de conciencia. La marihuana sí. Y también, pues como señalan varios estudios científicos, los efectos sobre las funciones del sistema nervioso central en menores de 21 años de edad es permanente. Causando disminución de las funciones cognitivas y del razonamiento ágil. Así como, pues aumento en el riesgo de desencadenar esquizofrenia, una de las enfermedades mentales más graves que existen. Entonces, ¿para qué la queremos legalizar, caray? ¿Cuál es el problema? Pues ahí sí están las cosas. Y equipar el uso terapéutico con el uso libre de la marihuana, pues también es una falacia. Es cierto que hay casos especiales de pacientes que la medicina actual solo les puede ofrecer sustancias que están presentes en los cannabis como una opción terapéutica más eficaz. Terapéutica me refiero a curativa, ¿no? Y como es el reciente caso de la niña Grisela Elizalde, muy importante es buscar caminos legales para que tengan acceso a esta opción de tratamiento. Sin embargo, la falacia está en que se promueve la legalización total de la marihuana, sin decir que el cannabidol, CBC, que es el extracto que se administra a otros pacientes, pues no tiene efectos psicoactivos. Y por lo tanto, no causa los efectos que precisamente buscan las personas sanas que gustan de consumir marihuana y que además son los más peligrosos. Usar la enfermedad de los pacientes para conseguir la legalización del uso de la marihuana a todos en general es una manipulación perversa, vil, del sufrimiento de las personas. Y yo coincido con el doctor Haddad. No podemos estar jugando con la vida, no podemos estar matando a nuestros, pues no sé, familiares, estar diciendo, se murió y por eso no fui a trabajar. Y no es cierto, ¿no? Que luego eso es mentir y eso no se vale. Entonces, bueno, fíjense ustedes que también se dice que la marihuana es una de las drogas más potentes, perdón, menos potentes, que es, bueno, inofensiva. Y la manipulación genética aplicada a la botánica ha logrado producir variedades de marihuana con altas concentraciones de cannabinoides, la que los hace altamente potentes y, por lo tanto, altamente peligrosos para su consumo. No se trata de la misma marihuana que existía hace 50 años, ¿eh? Eso es importante, pues, mencionarlo. Y vemos a la distancia, pues, toda la escena de este debate. A lo menos las personas somos curiosas, variopintas y estafalarias, ¿no? Al estar analizando si es o no adecuado arrojar la salud pública en un abismo. Bueno, qué fácil nos resulta olvidarnos de nuestras grandes capacidades engañándonos con eufemismos. Y esto es grave. Ustedes ya entendieron que la vida es valiosa siempre. Bueno, pues, se debe de cuidar también, ¿no? Y no estarla trastocando con lo que es la marihuana. Entonces, bueno, familia, vámonos a ir a un corte rápido y regreso para analizar más con ustedes este tema. A ver, yo quisiera saber ustedes qué opinan sobre todo este tema de la legalización de la marihuana. Ya se sabe que sí se puede adquirir con receta médica y que ya hay ciertas medicinas que contienen lo necesario, que hasta opio contienen, ¿no? Y que están, pues, indicadas para ciertos padecimientos y que, pues, no es necesario estarla legalizando. ¿Cuál es el fin de legalizarlo? Bueno, pues, algunos dicen, algunos liberales, radicales, que, pues, es por el principio de autonomía, ¿no? Que si tú quieres, pues, ¿por qué no? Pues, sí, si yo quiero, pues, entonces, ¿por qué voy a pagar impuestos, no? Y si yo quiero, pues, ¿por qué voy a respetar el semáforo? Y si yo quiero... Ah, es que hay consecuencias, Alejandra. Si te pasas el semáforo, pues, te estrellas. Pues, sí, ya lo sé. Pero si yo quiero, ¿por qué voy a hacerle caso a una luz roja si yo me quiero pasar? No podemos vivir así la autonomía absoluta y decir, yo hago lo que se me antoje, ¿no? Cuando, pues, en realidad la marihuana, el consumo, pues, sí altera, ¿no? La conducta de un ser humano. No es como el tabaco, por ejemplo, que no te altera la conducta. Y el alcohol tampoco, mientras no sea en exceso, ¿no? Y normalmente los cannabinoides dependen del tipo de cannabinoide, que luego hay más de 80. Y que ya lo hemos hablado en otros años. Sería interesante que el doctor Haddad, pues, nos volviera a platicar sobre este estudio de British Medical Journal, en donde nos habla de los distintos tipos de cannabinoides. Pues, nos explicará que, en realidad, pues, sí vamos a generar un problema de salud pública si dejamos que indiscriminadamente, pues, la gente empiece a consumir la marihuana. Imagínense, todos pachecos por todos lados. Estaríamos como el perrito que nos está mandando, Manolo, pues, maullando en vez de ladrando, ¿no? Como que ya perderíamos la identidad personal. Es un tema de sentido común, pero esa gente que se quiere sentir, pues, no sé por qué se quiere sentir, pero, bueno, se siente progresista y moderna porque, pues, quiere dejar hacer todo lo de todo. Pues, este, más bien es como gente totalmente sin autogobierno, ¿no? Una persona que no se gobierna a sí misma, una persona que quiere hacer lo que el cuerpo pida, pues, no es una persona muy inteligente, ni progresista, ni mucho menos moderna. Es una persona prisionera de sus instintos. Esa es la verdad y eso es nada más. Pero, bueno, es una polémica que va a estar todo el tiempo en boga. Ya últimamente lo vamos a estar viendo y, pues, sí, es importante que nosotros estemos informados y, sobre todo, formados para poder tomar decisiones también y opinar al respecto. No nos podemos quedar callados, ¿verdad? Con que no sabemos ni qué hondón con el tema. Yo estoy recibiendo mensajes de ustedes a través de Facebook, que estoy como Alejandra Diner y también estoy como arrobaalediner en, 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 pues, Twitter. Ahí estoy. Así Prensa publicó que la marihuana, pues, tiene 10 razones para no ser despenalizada o legalizada. ¿Cuáles son las 10 razones que así Prensa nos comparte y que el mismísimo Alejandro, Alejandro Bermúdez, a quien saludo y quien me ha sacado últimamente las entrevistas que me hizo hace unas semanas allá en Orange County y que ustedes deberían de estarlas viendo. No sé si ya salió en YouTube la última, estaría interesante mi querido Gerardo, si ya está lista, pues, para estarla replicando para quien no la pudo ver. Pero nos dice así Prensa que cuando en Uruguay el presidente José Mujica ya ha promulgado una ley que permite el consumo de hasta 40 gramos de marihuana por persona al mes y en medio del debate público sobre su posible legalización o despenalización en otros países, pues, el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México publica un artículo en el que presenta 10 razones convincentes para oponerse a esto, ¿no? Y no seguir los pasos de Uruguay en su momento cuando Mujica era presidente. El artículo publicado el 17 de febrero del año pasado presenta las siguientes razones. Se ha dicho falsamente que fumar marihuana no afecta a la salud. Esto es falso, esto es ciencia, no es opinión ni es ideología. Es la neta, como dirían los chavos, ¿no? Y yo también, aunque no sea chava. Pero, en fin, según estudios publicados por el Drug Abuse National Institute de Estados Unidos, entre los efectos de consumir marihuana están percepción distorsionada de la realidad, pérdida de la memoria y la capacidad de aprendizaje, falta de coordinación motriz, desorientación, incapacidad para pensar con claridad, de reaccionar y resolver problemas, pérdida de habilidades cognitivas, que puede ser permanente, ataques de ansiedad, paranoia, pánico, fobias, alucinaciones. ¡Bua! ¡Dios mío! O sea, no le estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro. Nada más estoy haciendo hincapié en algo que ya se sabe. También afectaría gravemente la economía. Dedicar el cultivo de droga, es decir, algo que va a arruinar la salud y la vida de la población. Tierras que podrían dedicarse a cultivos alimentarios y medicinales, fíjense ustedes. Legalizar la marihuana no detendrá la violencia, dice así, prensa. Solo servirá para enriquecer a unos cuantos terratenientes que ya son, pues, los que están produciéndola en algunos casos. Y se están frotando las manitas pensando en las ganancias que van a obtener. Y es un círculo vicioso, ¿no? Pornografía, destrucción de la familia, sexo recreativo, anticoncepción, evitar consecuencias con condón. Y cuando las consecuencias se presentan, legalizar el aborto. Pero para evitar darnos cuenta de todo eso que le estamos haciendo a nuestra vida y a nuestra existencia, pues están las drogas. Para no darnos cuenta de lo que estamos en realidad viviendo. Y bueno, si te la legalizan, pues qué mejor, imagínense ustedes, un mundo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Más de 99% de adictos a la cocaína y heroína deben esta adicción a que un día se dieron a la tentación de enajenarse y se permitieron probar la marihuana. Y una vez atravesando ese umbral, pues siguieron experimentando con drogas cada vez más fuertes. Y ayer yo oí a Jorge Castañeda que decía que eso era una falacia, que la marihuana no era ningún puente para las drogas fuertes. Pues digo, quiero que lea Chasing the Scream, ¿no? Yo no lo he leído, pero me muero ganas de leerlo. Espero tenerlo pronto en mis manos. Y habla sobre las adicciones. Si en realidad las adicciones son, pues, inevitables y no se pueden contrarrestar a menos de que se les vaya bajando las dosis. O en realidad es un tema de reconectar al ser humano con el ser humano para que, pues, no caiga en la, ahora sí que en el vacío existencial, ¿no? Y Gerardo, Gerardo Martínez nos dice que aún no nos sube en el video de EWTN. Muchísimas gracias, Gerardo. Yo sé que estás al pendiente, pero pues, si no te digo, entonces siento como que no sirvo yo en el mundo y mejor ya me voy. Pero no, gracias de verdad por tu apoyo. Gracias de verdad. En cuanto esté, lo vamos a subir. Bueno, pues, así es esto, ¿no? Del tema de la marihuana. Hay que tener cuidado con lo que gritamos y decidimos. Hoy tuve una experiencia interesante en clase cuando estábamos hablando sobre el aborto y la violación. Y estábamos reflexionando lo que pensaban antes y lo que pensaban después de mis clases. Porque estamos a punto de terminar el semestre. Y había alguna alumna que decía que ella seguía pensando que el aborto era necesario en casos de violación. Pero pues, tengo yo todo un sistema preparado para que se den cuenta de su error. Y había un alumno que también estaba de acuerdo con ella. Un varón. Y llegó un punto en el que él solito se tropezó con sus palabras y aceptó que la vida es valiosísima. Le digo, ¿estás seguro que la vida es violosa? Sí, es valiosa, es lo más importante. Porque estaba yo diciendo que, pues, un asaltante podía robar para darle comer a su familia. Y meterse a la casa de él o de ella, ¿no? Y ellos dijeron, pues, que a veces sí, tiene que pasar. Porque la vida es muy importante y ni modo que van a dejar que se mueran los hijos. Entonces, no sé, estábamos analizando cosas, pero se tropezaban luego a veces con sus palabras por gritar, ¿no? Sin pensarlo antes y sin hacer una reflexión al respecto. Y luego, pues, es cuando no entendemos y creemos que las cosas radican en opiniones cuando en realidad está basado en ciencia estos argumentos que estamos nosotros compartiendo. Las estadísticas, pues, prueban que un impresionante porcentaje de delitos también se cometen bajo el influjo de la droga, en especial de marihuana. Se echan sus churros para poder sentirse bien cuando están a punto de hacer algo en contra de su conciencia. Y el Papa Francisco dijo que no es la liberalización del consumo de drogas como se está discutiendo en varias partes de América Latina. Y les digo, aquí en México se va a empezar a abrir otra vez el tema. Lo que podrá reducir la propagación y la influencia de la dependencia química de estos, pues, estupefacientes. Es preciso, dice el Papa, afrontar los problemas que están a la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores, que construyan la vida en común, acompañando a los necesidades, dando esperanza en el futuro, haciendo a la gente que tenga sentido a su vida. Y yo con estas ideas me voy. Me despido y les agradezco haberme acompañado y haber estado platicando conmigo en el chat, en Facebook y en Twitter. Pues, me despido. Alejandra Diner, para servirle a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Descansen. Muchas gracias por acompañarnos en Informando y Formando Radio. Un espacio en donde le damos voz a quien no la tiene. Recuerda visitar nuestra página www.informando.org Informando, informando, organización, organización, presento. Gracias. 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 Gracias.